Buenos días, gracias por acercarse al cuartel de bomberos. Era para comentarle una importante donación que nos está haciendo la empresa Color Shop, la pinturía Color Shop Sinteplaz, para el cuartel, pintura y algunos otros elementos más, que ahora Leandro lo va a detallar. Así que desde ya estamos muy agradecidos por la donación de la firma. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, como decía recién, la empresa Sinteplaz, mediante las franquicias que son los Color Shop, que seguramente lo han visto por todos lados, que son más de 300. Así que estamos acá para hacer la donación, en este caso de 120 litros de pintura, generalmente se hace 100 litros de pintura, pero justo las latas ahora vienen con 4 litros de regalo, así que se ligaron 120 y algunas otras cosas que seguramente van a ir necesitando y que también se las vamos a hacer llegar. Así que nada, estoy muy contento, la verdad, la primera vez que me toca hacer algo así y sinceramente, aparte de los nervios que tengo para hablar, estoy muy contento por la donación. ¿Esta pintura para dónde se va a ocupar? ¿Para este cuartel o ya para el nuevo? En principio sería para este cuartel, para mantenerlo un poco en condiciones a unos sectores que necesitan pintura y de acuerdo a la necesidad también se puede utilizar para el otro cuando ya en poco tiempo tengo que empezar a pintar. Así que después por ahí volvemos a charlar con la firma para ver ese tema. Pero de allá, muchísimas gracias, el cuartel necesita mantenimiento siempre. Así que bueno, los encargados del área de mantenimiento e intendencia del cuartel resolverán bien dónde lo van a aplicar, pero en principio es áreas comunes de este cuartel y después para la nueva obra. Habrá diálogo después, ¿no? Por supuesto, sí, siempre estamos a disposición, no hay ningún tipo de problema, ya saben dónde estamos, es el 25 de mayo y la falce, de paso les comento para el que no sabe. Sí, así que bueno, ahí estamos con todos los productos Sinteplaz, cuando quieran hacer alguna consulta o algo más allá de ir a comprar también podemos asesorarlos, así que ahí van a encontrar todos los productos para pintar, impermeabilizar y darle un poquito de color a las paredes. ¿Por qué decidieron bomberos voluntarios? ¿Cómo inicia esta idea? Bueno, esto es así, Sinteplaz, como te decía, hace generalmente acciones solidarias con este programa de Pinta tu Barrio se llama, entonces bueno, generalmente se eligen instituciones de estas características y bueno, nada mejor que ser solidario con quienes son solidarios con nosotros siempre, ¿no? Así que bueno, cuando surgió la posibilidad no dudamos y bueno, vinimos, recorrimos y vimos que había algunas cosas para hacer, de mantenimiento y eso y obviamente que ya nos pusimos de acuerdo y acá estamos. Felicitaciones. ¿Sabes qué bueno que las empresas se unan a las entidades, no? Sí, obviamente siempre es bueno para nosotros, o sea, recibir donaciones, en este caso de Sinteplaz, en otras oportunidades no han recibido otro tipo de donaciones, pero desde ya siempre estamos agradecidos a los que colaboran con bomberos.